Toma Toma Dime tu que me puedo olvidar de esa morena Con lo bueno que esta Haceme una pinza pilla Jonathan la locura Oye no te compare Ahora que vamos a ver Quiero una noche más Con mi morena Bailando en la arena Quiero una noche más Que no se frena El mundo en la arena Quiero una noche más ¡Fuivo! 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 ¡Uy! ¡Fuego! 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 ¡Ponte el onda, que esto sigue! Subo y bájate, no sigue Que la noche se la vive, vive Y la fiesta pues se la sigue En primavera, verano y invierno Las discos se llenan porque el party es eterno Y me enfermo, no duermo De mil armas alernos Tengo un caliente que recorre pena No estoy pegado, pero como son mis temas Si no me creen, escucha como suelen Oh, oh, oh Keep right now, make it right now Seguí yo, seguí yo, I'm back now Soy el latino que la pinta lea con el Oh, oh, oh Y como estábamos diciendo No te compare Oye, morena Recuerdo cuando estábamos en la playa Y en la discoteca De Miami, Nicolás, Ibiza El mundo entero Quiero una noche más Conmigo, morena Bailamos en la arena Quiero una noche más Que no se frena De una arena Quiero una noche más Pueycha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero no llenar Oh, oh, oh Quiero no llenar Quiero no llenar Oh, oh, oh